Yo quiero que el hombre no muera de hambre, de odio, de olvido No quiero que haga la guerra, yo quiero que llene sus manos Con agua del cielo y luz de verano Yo quiero que el hombre sonría, le cante a la sal de los días Que vayan sus manos de viento al surco de tierras baldías Que salga el camino de atrás de la vida Ven vamos a hacer un mundo nuevo, con la juventud de la mañana Es un arco iris este sueño, la más bella flor en mi ventana Vamos que ya va llegando el día Y hay que encalanar las casas viejas Toda la comarca es una fiesta Saludando al mar con melodía Vamos mi amigo, vamos andando el camino Vamos mi hermano, el camino es esperando Vamos mi amigo, vamos sembrando, sembrando Vamos mi hermano, vamos cantando, cantando Tus manos son de viento 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 ¡Gracias!